Hoy transformaremos esto En esto Desde la comuna número 15 de Medellín, bienvenidos a Guayabal Recuerden que hace algún tiempo hicimos este video que se los dejamos por acá Para aquellas personas que son apasionados del flipping, apasionados de la inversión Y que quieren empezar en este negocio Pues bueno, tenemos nuestros primeros clientes de Coaching Inmobiliario Aquí vamos Estamos con Nicolás de Bedud Ha sido amigo de la universidad desde hace muchos años Y me llamó hace algún tiempo que empezó a ver nuestros videos Muy emocionado por invertir Y bueno, tomó la decisión de ser el primer cliente en nuestro servicio de coaching Y aquí estamos Listos para que Nicolás nos haga el recorrido por la propiedad que compraron Hace más o menos dos meses empezamos el proceso Confiando en ellos después de ver muchos videos Bueno, esperemos que nos vaya muy bien Ya empezamos con el tema de cotizaciones porque ya cerramos la compra Les mostraremos los resultados Estamos en un espacio próximo de 54 metros cuadrados Tenemos una sala, dos habitaciones, un baño, una cocina en perfecto estado Y una zona de ropas ideal para que luzca como nueva En este momento estamos en la sala Una vez entramos nos encontramos con este espacio Simplemente sala, no nos cambia un comedor E inmediatamente pasamos a la primera edad de las habitaciones Es una habitación que es cómoda Sin embargo, pues tiene un espacio muy preciso Más o menos es de 2,5 por 2,5 Tiene una desventaja Y es que está conectada directamente con la otra habitación Entonces eso lo tenemos que bloquear Este pasillo es supremamente amplio Tiene un metro con 20 Digamos que es más de lo necesario Pero no es óptimo desplazar este muro solamente a 20 centímetros Sería muy bueno regalárselo a las habitaciones Pero económicamente no es viable Y esta es la segunda alcoba Tiene un espacio igual que allá 250 por 250 Pero tiene el mismo problema Aquí nos encontramos un piso contrario a lo que nos encontramos en la mayoría de las casas Pasamos de tener un piso rojizo con amarillo o un piso verde A tener un piso en un formato muy adecuado De un color muy sobrio y que realmente funciona perfecto Bueno, llegando a donde está la cocina Nos encontramos con algo supremamente bueno Que normalmente no nos encontramos en las otras propiedades No crean que son las cucarachas No, las cucarachas nos las dieron extra Y nos encontramos una cocina supremamente buena Tiene red de gas Y el enchape que ya tiene instalado Está muy bueno Entonces no hay necesidad de cambiarlo Realmente lo que hay que hacer aquí es muy poquito Y finalmente llegamos a toda la parte trasera de la propiedad Que es donde precisamente tenemos la zona de ropas El único pero que encontramos aquí es que este rebanco nos está robando mucho espacio Del que integra la cocina Así que tendremos que buscar la forma de correrlo un poco hacia atrás Para poder aprovechar mejor esa N Pero el resto está perfecto Bastará con instalar un nuevo piso Revisar si es necesario Utilizar un enchape nuevo Y justo al lado de la zona de ropas tenemos el baño Tiene un tamaño bastante adecuado Sin embargo tendremos que hacer una intervención puntual Como pueden ver no tiene lavamanos Así que la estrategia será reducir un poco el espacio de la ducha Porque está bastante amplio Ubicar un lavamanos Modernizar los aparatos sanitarios Y eliminar esta estructura para reemplazarla por una cabina de vidrio Ah, y como último detalle Enchaparemos en un nuevo material para que luzca más bonito Bueno, esta es la casa que finalmente vimos Vimos bastantes en este barrio Más o menos unas 10, 15 en este barrio Y en otros barrios vimos también Pero finalmente esta fue la que seleccionamos Una casa de buen precio por metro cuadrado Y después la logramos negociar a un mejor precio Fueron 80 millones Y más o menos tenemos un promedio de 14, 15 millones para las remodelaciones Y esperamos más o menos venderla en 120, 125 millones de pesos Para generar una buena utilidad Como en todas nuestras propiedades Nos vamos a poner a la tarea Para lograr que este inmueble luzca irreconocible Que quede increíble Y más allá de eso Nuestra principal función es enseñarle a Felipe y a Nicolás A ganar plata en este negocio Recuerden que aquí no hay que ser expertos Todos podemos lograr resultados increíbles Poniéndole amor a las propiedades Y lo más importante, como se lo prometimos a Nico y a Felipe Es lograr que ellos tengan una rentabilidad increíble Con este negocio de Flipping En un principio nos encontramos con una fachada Que está supremamente deteriorada Se la está comiendo la humedad Tenemos los barrotes oxidados Las escaleras en un pésimo estado Muy corroídas Y bueno, esa es una de las primeras intervenciones Para lograr un cambio fundamental Por eso hemos decidido una estrategia de mejoramiento Con poca inversión Pero que muestre un cambio drástico No podemos irnos sin contarles una sorpresa que se llevaron ellos Y obviamente nosotros en el momento de firmar escritura Y es que en el proceso de escrituración Aparecía este predio de acá Que nosotros lo veíamos como un parqueadero Pero pensamos que era de otra persona Pero que está ideal O para conservarlo como parqueadero O para poner un negocio Este es un espacio supremamente transitado Donde puede poner una tienda pequeñita El espacio está muy bueno Finalmente vamos a poner a Belén en la tarea De entregarle a Nico Un regalito que les traíamos La verdad es que al tratarse del primer proyecto Que ejecutaban nuestros primeros alumnos del flipping Le apostamos verdaderamente a una casa Que no tuviera bastante dificultad en sus remodelaciones Porque la verdad es que este es un tema Que se va aprendiendo paso a paso Es por eso que las intervenciones que verán a continuación Serán mínimas Pero suficientes para que cumplamos nuestro objetivo Entrar a mejorar la fachada Es una de las principales intervenciones Eliminar el mobo, las humedades Aplicar pintura y mejorar las escaleras Será suficiente para que esta casa luzca encantadora Reemplazaremos el enchape del baño Por uno más moderno y acogedor Desplazaremos el muro que divide la ducha Para abrir un espacio al lavamanos Y lo culminaremos con un sanitario nuevo Y un mueble auxiliar que funcione perfecto Regalar privacidad a cada una de las habitaciones No es negociable Bloquear la ventana que las comunica Es la solución perfecta para este caso En cambio le vamos a abrir una nueva ventana A la habitación que tenemos en el fondo Para nosotros brindar luz natural La iluminación a todos los espacios Es estratégico para poder lograr Unos inmuebles de calidad En la parte de atrás de la cocina Encontramos un espacio bastante desaprovechado Por el rebanco Que nos empieza casi desde la mitad de la misma Y nosotros somos bastante conscientes Que hacer un buen uso de cada metro cuadrado Que tenemos dentro de las propiedades Es fundamental para regalar confort A todos sus habitantes Para eso la estrategia será recortar Esa escala justo a ras de donde inicia el baño Ese detalle es mínimo pero permitirá Que la cocina pueda tener bastante espacio útil Y que además todo luzca en armonía Finalmente restaurar las puertas Cambiar las ventanas Y aplicar color a todas las paredes Será el detalle final Para que esta casa luzca espectacular Lo que esperamos es que al finalizar las 5 semanas Este proyecto luzca como esto Después de 2 semanas de trabajo Ya era justo y necesario Hacerles un recorrido Del avance de esta casa Recuerden Este es un proyecto Que no es nuestro Nosotros tenemos un programa De acompañamiento y asesoría A las personas Para ayudarlos a emprender En este mundo del flipping O de las remodelaciones La obra ya va muy adelante Como pueden ver Aquí tenemos escombros afuera Lo que es un buen indicador Del avance al interior de la obra Vamos Aquí teníamos una disparidad De conceptos en cuanto al piso Ellos finalmente decidieron cambiarlo Nosotros consideramos Que el piso anterior estaba bueno Pero bueno Cada quien toma sus decisiones Y bueno Realmente está quedando bonito Bueno pero el piso Definitivamente no es el único avance Que tenemos en este proyecto Entrando a una de las habitaciones Nos encontramos Con que si recuerdan Esta ventana que tenemos Justo al fondo Comunicaba con la habitación del lado Así que ese espacio Quedó completamente bloqueado Ustedes saben que para nosotros Es fundamental el tema De la privacidad En las habitaciones Así que bueno Por lo pronto Esa intervención ya se hizo Ya retiraron esta ventana De aquí Que era una ventana muy vieja Y que por supuesto Tenían que entrar a remodelar Y siguiendo por aquí Nos encontramos Un segundo cambio Que era yo creo Que uno de los más importantes Que teníamos que hacer Y es que al bloquear Esta ventana que teníamos Aquí que comunicaba Con la habitación del lado Teníamos que buscarle A esta habitación Un nuevo acceso de luz Así que la estrategia Fue hacer esta ventana Para que nos lograra entrar Un poquito de la luz natural Que nos entra A través de este pasillo Llegamos al fondo De la propiedad Aquí hicimos una intervención Que aunque muy chiquitica No se imaginan El cambio tan grande Que genera Acá Este patio Se prolongaba más o menos Hasta este sector Yo no tenía forma De ubicar aquí Absolutamente nada Pues porque había Una diferencia De aproximadamente 10 centímetros Entre un piso y el otro En cuanto a la cocina Les queremos dar un tip Muy importante Cuando ustedes En la obra Tengan elementos Que quieran conservar Es muy importante Hacer hincapié A los trabajadores Para que los cubran bien Ahora llegamos Y la cocina Estaba salpicada Pues de cemento De pegacor Lo mismo que esta barra Entonces Hay que hacerle Mucho énfasis A los muchachos Que tengan cuidado Con esas cosas Porque si no Para ellos Es un trabajo adicional Tenerlos que limpiar Y Corre uno el riesgo Que se dañen Bueno y ahora Si entrando al último Rinconcito de la casa Nos encontramos el baño No puedo entrar Porque los muchachos Están trabajando Pues así que Les hago un daño En el trabajo que han adelantado Pero lo que alcanzan a ver Es que ya se restauró Por lo menos El enchape que teníamos En el fondo Quedó un enchape Mucho más moderno Que el que teníamos Eso visualmente Le da mucha más iluminación Al espacio Así que bueno Vamos bien tempo Para como decimos nosotros Para la próxima semana Nicolás y Felipe Y por supuesto Todo su equipo de trabajo Pondrá todos sus esfuerzos En terminar el baño En mandar a hacer puertas Y ventanas nuevas En trabajar sobre la fachada Que como ven Tiene mucho para hacer Y en terminar De enchapar la parte del patio Así que No le damos más De cinco semanas Para que esta casa Luzca como nueva Y salga al mercado Estamos hoy de vuelta Porque se ha cumplido El plazo de cinco semanas Que teníamos estimado Para reformas Creemos que la casa Debe estar lista Para mostrarles Todos los resultados Estamos esperando A Juan Felipe Y a Nicolás Los inversionistas En este proyecto Y quienes creyeron En nosotros Hoy debemos hacer Una revisión De los sacados De la obra Para empezar Lo que les vamos a decir Es que no deben Dejar la basura Lo primero que tienen Que hacer es Llevarse la basura Botarla en un botadero Autorizado Porque la gente Que viene en esos Carritos recolectores En las zorras Que llamamos acá Lo tiran los ríos Bueno Desde afuera La casa ya luce impecable Sin embargo Hemos encontrado Algunos detalles Y es que entraremos A hablar con ellos Lo primero es Que nos encontramos En este pasillo De acceso principal Pues digamos Como que no lo terminaron Esta media Así que les aconsejaremos Que por lo menos Le apliquen un granito Para que entra Todo luzca realmente impecable Y por otro lado Lo que nosotros sugerimos Es que la fachada Desde afuera Luzca completamente terminada Aquí tenemos unos Pues unos baches Que pareciera Que no se han pintado Lo mismo pasa En la parte de abajo De las escaleras Así que entraremos A aconsejarles Pues que la terminen Bueno Aquí entrando a la propiedad Nos encontramos Una gran sorpresa Es que todavía no tienen Instaladas las ventanas Hacen falta a todas Ahí hay un detalle Que les sugerimos Porque es importante Y es que Antes de dar el acabo final Si debe estar Todo eso instalado Porque si no Son reprocesos en la obra Por otro lado Al entrar a las habitaciones Nos llevamos una gran sorpresa Y es que en el momento En el que nosotros Les planteamos El diseño arquitectónico Y de espacios Les propusimos Porque nosotros Ya lo hemos vivido Que aplicar pinturas En todas las paredes Y dar vida a los espacios Es algo súper ganador En el momento de vender Y a pesar de que Son dos hombres Ellos mismos Se tomaron la tarea De ir a Home Center Elegir los tonos Y bueno Ese es el resultado Realmente nos llevamos Una grata sorpresa Hay un tema Hay un tema en el que Hacemos mucho hincapié Y es que Tenemos que tratar De ahorrar costos Sin bajar la calidad Las puertas en este Proyecto Estaban muy buenas Así que Les sugerimos a ellos Solamente Hacerles un retoque De pintura Hicieron el desmonte En los marcos Las pintaron Y las volvieron a instalar Sin embargo Hay un detalle A mejorar Que es muy importante Que ustedes lo tengan en cuenta A los trabajadores Hay que hacerles énfasis En la calidad De los acabados Miren este hueco Que tenemos acá Me cabe completamente el dedo Cuando hicieron el vano De la puerta No se pusieron a detallar Que efectivamente Los espacios Las medidas de acá De acá Y de acá Estuvieron en escuadra Cuando van a hacer Un vano de una puerta Siempre tienen que tomar Tres medidas Y adicionalmente Revisar que Las esquinas Estén en escuadra Eso es supremamente importante Sin embargo La solución para esto Tampoco es que sea muy complicada Simplemente poner un tapaluz acá Pero es un sobrecosto Sin embargo Así como hay cositas Por corregir O detalles Que necesitan una mejora También hay cosas Que tenemos que resaltar Y es que el contratista Que en este caso Nosotros no lo recomendamos Porque no nos atrevemos A hacer tal cosa Si hizo algo muy bien Y es que el encha Realmente quedó muy bien instalado Tanto el del baño Como el del piso Y el del lavallero También quedó súper bueno Es decir En eso No tenemos queja Y eso de entrada Le da la propiedad Bastante buen aspecto Recuerden que en la cocina No tuvimos que hacer Absolutamente ninguna intervención Aquí ellos contaron Con la suerte De tener una cocina Bastante completa Que estaba en muy buen estado Lo único que nos comentaba Pip en el recorrido Es que ven la necesidad De reponer esta cubierta Porque si está un poquito vieja Está un poquito deteriorada Está bastante engrasada Y los botones están sueltos Pero pues Eso realmente Si puede incrementar Un poco el costo Pero recuerden Que las cocinas Es uno de los espacios Que más venden una casa Por eso es que los apoyamos En esa decisión Y ya llegando a todo El fondo de la propiedad Nos encontramos con otro aspecto Y es que nosotros En el diseño Les hicimos una sugerencia Y es que diferenciáramos La zona de ropas Del resto de la propiedad Ellos simplemente Por cuestión de existencia En material Tuvieron que enchaparlo En el mismo material Pero realmente Es que pasa desapercibido No se ve mal Y en el baño Tampoco nos hicieron caso Pero pues Creemos que funciona Lo que hicieron En esto básicamente Está el tema Del coaching inmobiliario Y de atreverse A hacer flipping Y es que ustedes Pueden tomar decisiones Que consideren pertinentes Siempre apoyado con nosotros Y aprendiendo un montón Y en el baño Nos encontramos Con que no tienen una ducha Felipe nos había dicho Que hasta ayer La había visto instalada No sabemos que pasó Probablemente fue que se cayó Y los trabajadores La guardaron en alguna parte Y finalmente No la pudimos encontrar Y el tema de esta instalación Nosotros personalmente Preferimos instalarla Pues como a lo tradicional Es decir Que no sea pañolita Como está el piso Finalmente fue por un tema De caída del agua Para que se pudiera ir Por el sifón Pero bueno Fue una decisión Que ellos tomaron Y funciona Realmente es que no se ve mal Nosotros lo hubiéramos hecho De otra manera Pero acuérdense Que el tema es aprender Bueno, le vamos a pedir a Felipe Que nos metió un poquito Sobre su experiencia Sobre qué le gustó Qué no le gustó La verdad lo que más disfruto Es esto Crear cosas Que desde el principio Estaba pedida Es una propiedad fea Una propiedad En mal estado Y después ver un lugar así Agraable Bonito Pienso mucho Este proyecto Esperamos que les dé Una rentabilidad Por encima De lo que nosotros Normalmente obtenemos Ellos compraron En 80 millones de pesos Invirtieron alrededor De 15 millones de pesos En las reformas Y esperan vender Por 130 millones de pesos Esa es una rentabilidad De 37 millones de pesos En un corto tiempo Eso Estimamos Sería alrededor Del 40% de margen Buenísimo Como ven Aún hay mucho material Por recoger Sin embargo La obra blanca Está en un 95% Terminada Estamos listos Para salir al mercado Estamos seguros Que Felipe Y Nicolás Van a ganar Muy buen dinero Con este proyecto Por lo que estamos viendo Se van a ganar Más de 40 millones de pesos Con una inversión De menos De 100 millones de pesos Es decir Un margen Cercano al 42% Definitivamente Eso se lo sueña cualquiera Así que los invitamos A que si están interesados En empezar Y en emprender En este mundo Se contacten con nosotros Y bueno Ya es momento de despedirnos Esperamos que hayan disfrutado Este video Como tantos otros Y de ahora en adelante Van a seguir viendo Muchos más videos Como estos Porque ya tenemos Bastantes estudiantes Nos falta un 5% De ejecución de obra No podíamos dejarlos Con las ganas De ver el proyecto Completamente terminado Así que vean Por ustedes mismos Los geniales resultados Que tuvimos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!